Hola, bienvenidos, aquí estamos en PeoplePlay Goons Y hoy os traigo varios mods ¡Dios! ¿Qué clase de escopeta es esta? ¿Qué clase de escopeta es esta? ¡Dios! Es que fíjate, es una locura Y el lag que está provocando, vale Vamos a probar nuevas armas, tengo varias cositas preparadas Tengo dos mods super interesantes, luego tenemos este arma ¡Lol! Tenemos hasta extraterrestres, vamos a ver esta pistola ¡Dios! ¡Un esqueleto! Lo he convertido en un esqueleto ¡Lol! Vale, tenemos que probar, tenemos aquí, fijaros, un montón de cosas Armas de extraterrestres ¡Lol! ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Por Dios! Lo está debilitando ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Dios! ¡Wow! ¡Oje! ¡Nave espacial de extraterrestres llega a la Tierra! ¡Vamos a...! ¡Wooool! ¡Lol! ¡Lol! Los extraterrestres, a tomar por culo A tomar por culo, sigue la nave Sigue la nave y este de aquí parece que lo hayan Colgado, adiós, las llamas Bueno, 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 bueno Os presento a la araña extraterrestre que Escupe ¡Wooool! A escupir, a escupir, a escupir ¡Podrá! Esta nave extraterrestre Este ovni Llevarse la casa No Si tiramos, sí Si tiramos, sí Pero no es capaz No tiene suficiente potencial Para llevarse la casa Adiós, lag Adiós, adiós Fijaros que tengo aquí Un mod bastante interesante Que añade todo este tipo de cosas Estos no son más que armaduras Si estos son personajes Las armas No son nada del otro mundo Porque son armas normales Fijate Uy, boa Vale, aquí me he equivocado ¿Veis? No son armas especiales Esto sí que mola Fijaros Vamos a meterle cuenta atrás ¡Dios! Una pierna ¡Boa! Se cae el edificio Vale Vamos a comprobar Si estas dos naves espaciales Son capaces de destruir Uy, uy, uy Uy, uy Uno se lo lleva Se lleva una viga Este hay que tirar un poco de él Vamos Lag Fijaros las espadas extraterrestres Que interesantes son Y que pasa si Toma ¡Oh! Solo lo ha tocado Solo lo ha tocado Lo habéis visto todos Vamos a ver Esta lanza ¡Wow! Y luego hay espadas luminosas ¿No les afecta? Sí, sí les afecta ¡Dios! Ha reventado todo ¡Wow! Ha explotado Ahora es el momento estupendo Para mostraros El agujero negro Vale Listos Se va a activar En 3 2 1 ¡Wow! ¡Adiós! Desaparece todo Fijaros Que obra maestra Que efectos Por favor Mola Un montón ¡Lol! Solo ha escupido esto Fijaros Esto es un tornado Esto es un tornado Sin efectos Pero veis Una construcción Un tanto curiosa El búnker Vamos a comprobar Ahora mismo Ahora sí que sí Su efectividad ¡Ojo! ¡Wow! ¡Lol! No No consigue No consigue tomarlo ¿Qué me estás contando? Esto sé que es rarísimo El agujero negro No consigue absorber Al búnker ¡Oh! Experimento No sé qué va a pasar aquí ¡Oh! Vale Eso sí que no me esperaba Vale Aquí tengo unos objetos Un poco extraños Voy a ver qué pasa Sí Vale Está iluminado Ahora mismo Sale ¿Qué pasa? Se lo agarro ¡Oh! Ah no No pasa nada Adiós Vale En fin Este objeto Si yo cojo Esperad Si yo cojo Por ejemplo De este ¡Wow! Lo tengo agarrado Lo tengo agarrado Se fue Y esto no sé para qué sirve ¡Lol! Esto lo añade un mod No sé para qué es Y luego tenemos este Que esto es Del juego básico Que se llama Un Un arma física ¡Wow! Podrá esta nave espacial ¡Wow! Cuidado 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 Que nos ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uy! 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 Aquí suceden Cosas Rarísimas Adiós Adiós al paciente Queda una última cosa Que sería Este objeto Tan Particularmente Interesante Fijaros Fijaros Qué cosa más curiosa Es un mecanismo Puedo poner ahora Cualquier cosa Aquí en medio Eso sí El problema Es que se rompe El circuito Fíjate que se quema Se quema No tiene nada que hacer Más que irse ¡Wow! Está habiendo atascos Y si llenamos Todo esto de gente Ya Ni lo digo ¡Wow! Se sobrecalienta Se sobrecalienta ¡Dios! Vamos a ver Si esto consigue Destrozar La casa ¡Ojo! 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 Vale Ya veo ahí tejado ¡Uy! ¡Uy! La nave espacial Se está arrancando Cosas del techo Eso lo admito Estas naves de aquí No consiguen arrancar Nada Nada ¡Wow! ¿A qué va? Estas naves No valen nada ¡Dios! ¡Oh! Ahí ha arrancado Ahí ha arrancado Ahí ha arrancado Que despeguen Venga ¡Dios! Que destrozo Que destrozo Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Hasta luego ¡Adiós! 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 ¡Adiós!